Mucha suerte para todos. 6 de la serie 157. Repito el número ganadores 0186 de la serie 157. Muchas felicidades a todos los ganadores de esta noche y recuerde que su Lotería Santander continúa cumpliendo sueños. Ahora vamos a jugar nuestro premio mayor por 7200 millones de pesos. Pero antes pedimos autorización a nuestro delegado de la Gerencia General. Delegado, muy buenas noches. Buenas noches, Dayanita. Como delegado de la Gerencia General, autorizo ese juego, se juegue el premio mayor de la Lotería Santander por 7200 millones de pesos. Mucha suerte a los compradores. Delegado, muchas gracias y que suban las balotas. Recuerde que usted también podrá consultar los números ganadores de esta noche a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Lotería Santander y en Twitter como arrobalotesantander. Y el número ganador de nuestro premio mayor de 7200 millones de pesos es 1, 5, 6, 4 de la serie 290. Repito, el número ganador de nuestro premio mayor es 1564 de la serie 290. Muchas felicidades a todos los ganadores de este premio mayor.